¿Qué es la política anti-acoso? El acoso sexual es que política habla de acosos entre nosotros, de nuestro equipo. Si te toca quedar en plan de mi libertad y hay el doctor La Guida ya, y tienes que combinar con él y si te estás muy incómodo con cosas que te está diciendo o la forma en cual está actuando alrededor de ti, esto puede ser acoso sexual. Es dependiente de la víctima y no del perpetrador. Entonces, si él te está diciendo cosas inapropiadas para el trabajo y no te sientes cómoda, tienes que avisar a mí, al servicio clínico o a Jimena y nosotros podemos hacer una investigación. Puede ser de forma anónima, si no quieren que salga el nombre, puede estudiar solamente de cambiar de sitio, no estar en el mismo sitio que este persona. Pero, compañeros en salud, como organización queremos proteger a nuestros trabajadores y queremos tener un espacio respetuoso y profesional. Entonces, para hacer esto posible, tenemos que saber de ustedes si hay algo más que está pasando. Al igual, siempre les pedimos que nos avisen si observas que está pasando entre dos otras personas de nuestro equipo. Tal vez, tal vez el doctor o la doctora está diciendo algo a ti o a alguien más que se parece inapropiado, pero no es a ti mismo, pero todavía como te puedes sentir la tensión en el aire, ¿no? Que esto no está lo que debe estar pasando. Estás responsable de reportarlo también. Y también puede ser en forma anónima, no vamos a decir quién se lo reportó, puede ser que alguien de la comunidad lo reportó, puede ser cualquier persona. Y lo vamos a investigar de una manera como muy privada y estricta y para que no tienes que sentir como culpable por haber reportado. Pero en la mayoría del tiempo, cuando recibimos un reporte de alguien más, que solo fue observador, la víctima es súper aliviada cuando empiezan a investigar, porque la víctima misma tenía miedo de reportarlo. Entonces, pedimos que siempre están abiertos y observantes y que protegen a los demás de tus equipos. Y no siempre es solo un hombre acosando a una mujer, también hemos tenido mujeres acosando a hombres. Entonces, les pedimos que sean observadores y profesores. Eso fue la política de cadena entre nosotros del equipo. También hay una política que está incluida en el código de ética de Correctness and Health, de nuestro anfitrión, que es una de nuestras políticas internacionales que tenemos que respetar como organización. Y es la política de explotación sexual, ¿cómo es en español? Sexual Explotation and Abuse. Explotación de Abuso Sexual. Que es como alguien de nuestro equipo, abusando a alguien en una de las comunidades en las que tenemos clínica. Nosotros acá en la zona somos los únicos proveedores de salud, ¿no? Y nosotros poniendo el medicamento y el médico en la clínica, la clínica no será funcional y no habrá atención médico. Entonces, hay una dinámica de poder ahí. Puedes sentir como totalmente normal, como, ah, esta gente son mi gente y ya no más, puedo saber con quién quiero. Pero tienes que tomar en cuenta de si algo mal pasa entre sí y alguien de la comunidad. Esta persona de la comunidad puede sentirse que no puede ir a la clínica a recibir atención médica después. Incluso sus familiares, como su hermanito o hermanito, puede sentirse incómodo de ir a ver como su ex, su hermano, su ex cuñado. Y entonces pedimos que no salgan con personas de la comunidad en las que estás dando atención médica por el dinámico de poder. Porque estas personas, como si haces un avance porque piensas que es muy guapo o muy guapa, o estás aburrida o sola en comunidad. ¿Qué pasa, no? Somos humanos. Pero si haces un avance hacia ellos, se pueden sentir que como tienen que recíprocar, recíprocar, tienen que como devolver la atención y salir contigo. Porque si no, tal vez su mamá no va a recibir su insulina este mes, como por esta dinámica. Y por eso no estamos permitidos salir con las personas en las comunidades donde se vive. Ok. ¿Alguna pregunta o vida? Igual que con nuestra política doméstica, con la política internacional, si observas que alguien de nuestro equipo está saliendo de una manera romántica con alguien de la comunidad, tienes que reportarlo y avisarnos para que podamos realizar una investigación y te protegeremos como te dejaríamos de ir a morir. También depende de qué tipo de relación. O sea, si por ejemplo, vamos a un ejemplo. Gracie, ¿verdad? Gracie de pronto se va a Plan de la Libertad y estando en Plan de la Libertad, se enamora locamente de ir a un chico en Plan de la Libertad. Y ella siente que de verdad es el amor de su vida y que quiere hacer una vida en Plan de la Libertad. O sea, ya conoce a sus suegros y a todo, ¿no? Y entonces se acerca y dice, ¿sabes qué, Liberti o Jimena? Me gusta mucho este chico, ya hablo conmigo, ya hablo con mis papás. Esto va súper en serio, esto no es una cosa de juego y quiero que la organización lo sepa. Ah, bueno, pues ok. Si esto va muy, muy, muy en serio, pues está bien. No podemos evitarlo, ¿no? No podemos impedirle que se case, ¿no? Pero pongamos algo diferente, pongamos que llega un chico y más o menos está coqueteando y ya no sabe si sí, si no, pero de pronto sale a veces con él y a veces no. Y, por ejemplo, decía algo muy importante en Liberti, que es la dinámica de poder. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez esa frase, dinámica de poder? ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir la dinámica de poder, Miguel? Cuéntanos, ¿qué es una dinámica de poder? Pues, bueno, al menos yo le he entendido que, supongamos, es como una forma de que yo puedo hacer, por ejemplo, un paciente diabético, yo puedo hacer que te lleguen medicamentos, pero si andas conmigo o algo así, parece. Exactamente. Eso es una dinámica de poder. Aunque nosotros, como decía Liberti, nos sentimos muy cómodos y sentimos, ay, la comunidad me quiere un montón, yo ya soy de la familia, soy una de la comunidad, porque pasa, después de convivir mucho tiempo en la comunidad, yo he escuchado pacientes, pasantes, que nos dicen, no, es que yo ya soy como una hija de la señora, ya lo soy. Yo ya ni aporto mi comida a la señora, porque me dijo que yo ya no le pague nada, porque yo ya soy su hija, ¿no? Y eso no va a pasar. O sea, siempre que nosotros tengamos el poder de ser un proveedor de salud y tener acceso a, siempre va a haber un poder en juego. Que parece nada, pero es justo el ejemplo que decía Miguel, ¿no? Yo tengo acceso a toda esta bodega de medicamentos, yo tengo acceso a estas pruebas diagnósticas, yo tengo acceso a todo lo que hay en la clínica y la gente que está conmigo, ¿no? Si yo no sé jugar bien esa dinámica de poder y a lo mejor Liberti puede decir, no, es que yo sé que está enamorado de mí. A lo mejor no, a lo mejor solo está saliendo porque necesita el acceso a algo, ¿no? O a lo mejor no quiere, pero solo le dice que sí, porque dice, si le digo que no, a lo mejor ya no le va a dar medicamento a mi mamá porque ya le va a caer mal, ¿no? Nosotros tenemos que ser siempre muy profesionales, chavos, súper, súper, súper profesionales. Entonces, y tenemos que tener mucho cuidado con esas dinámicas, tener cuidado con la manera en la que nos dirigimos con los pacientes, con nuestros compañeros, etc. Una cosa, y a nivel personal hay veces que vamos a decir, ay, llevo una chuchita que no me cae bien, pero es mi paciente con hipertensión. Yo no puedo hacerle malas caras, aunque se me ponga el tiro, ni modo respiro profundo. Si viene por sus medicamentos se los merece, independientemente de lo que yo sienta por esa persona, se les tiene que dar siempre, ¿no? Entonces, de eso trata lo que está diciendo Liberti. Ahora, vamos a virar la tortilla un poco. Regresemos, como decía al principio, Liberti. ¿Qué pasa si estoy con mi compañero, Gracie, no? Está en plan de la libertad y ahí hay un doctor varón, el doctor David. Se, Gracie, no es que me mira raro, como que se acercó y me dijo algo que no entiendo, como que hoy llegó y me tocó de una manera en la que yo me sentí incómoda. Y puede pasar con hombres también, o sea, igual y mandamos a Miguel a una comunidad con una doctora mujer y de pronto la doctora está muy coqueta y él está así como, no, por favor, doctora, no se me acerque, ¿no? No, y sigue insistiendo y, por favor, ya le dije que ponga su línea, ¿no? Siéntanse siempre en la confianza de acercarse y decirnos, no será juzgado, su historia no se va a compartir públicamente y sí vamos a tomar cartas en el asunto para investigar qué está pasando y para poner los límites o las sanciones que sean adecuadas a los que nos están reportando. ¡Gracias!